Matías Rossi, felicitaciones, ganaron esta primera serie. Comentá un poco en general el rendimiento del auto luego de ayer y lo que plasmó hoy en la batería. Fue muy buena la serie, un buen ritmo del auto, estableciendo diferencias. No lo vi tan rápido a Arduzzo, lo venían atacando y eso obviamente favorece a quien va liderando. Y bueno, contento, un buen auto aprovechado, así que a esperar la final. ¿Cuán importante fue hacer una buena partida y poder hacer diferencia? Fue muy importante, fue clave te diría. No sé si Facundo se durmió un poquito al momento del alargado o qué, pero al llegar al frenaje de la curva 1 ya estaba todo adelante. Y eso me permitió doblar por fuera, ir con buen radio y establecer diferencia. ¿El ritmo te deja conforme? Me deja conforme, sí, tenemos un buen auto. Gracias Matías. A ustedes. Gracias. Gracias.